Música Pues esta ha sido mi casita Ahí en el primero Ahí en mi vecina Durante Cuatro meses El barrio Está en San Isidro Y es súper, súper, súper Tranquilo He estado muy a gusto La verdad Creo que ha sido una de las cosas Fundamentales Para que Esté a gusto estos cuatro meses Muy importante, ¿no? Que estés a gusto Donde vivas Este es el barrio Todos son casitas Así Adiós Qué pena Wasintones Y mirad Esta silla Que veis ahí Tiene una historia detrás De súper peculiar Bueno, por lo menos A mí me llamaba mucho la atención Y es que ahí Todas las noches Duerme un señor Un señor que debe de cuidar Los coches De algún vecino Y por la mañana los limpia Creo que ese es el señor Mira, nos saluda Para España Pues cuéntanos Qué es lo que haces ¿Cuál es tu nombre? Roy Roy Sí Cuéntanos Nosotros hacemos La guardianía Cuidamos los carros Las viviendas Que está por acá En San Isidro En calle Pérez de Tudela Y acá Y la calle Alejandro Ajá En este sitio De San Isidro Toda la noche, ¿no? Toda la noche, sí ¿Y el día? Del día Otro turno ya Señor Jorge Pues nada Feliz año, Roy Gracias De igual manera Que lo pasen muy bonita Allá en España Un saludo acá Desde el Perú Muchas gracias Como veis Esto es uno de los aspectos positivos Que me quedo De Perú Y es la amabilidad De la gente La humildad Y eso Pues te acogen O te atienden Como si te conociesen De toda la vida Te abren sus casas No sé Te acogen estupendamente Y es otro de los puntos Que te hace Haber sentido bien Durante cuatro meses Tan lejos De tu familia Y todo Me encanta la gente En Perú Por ejemplo Una anécdota Que me pasó De este tipo De situaciones Que os digo Que te hacen sentir bien Como en casa La señora De la limpieza De donde Trabajo Pues Por Navidad Pues me trajo Un zumito Un juguito De papaya Hecho por ella Como sabía Que iba a pasar La Navidad Fuera de casa Y tan lejos Pues tuve ese detalle Conmigo Así que Nancy Un besito Y saludos También mi vecina Mi vecina Ha sido una señora Señora mayor Amparo Y Desde el minuto uno Que he tenido Algún problemilla En casa Bueno Problemilla básico En plan Que se haya ido La luz Y tal Ella ha estado ahí Como para Para Eso Para ayudarme Prestarme sus velas Darme su Número de teléfono Y ser como Una abuelita Para mí Y este parquecito Que es el bosque del olivar Lo tengo Lo he tenido justo Detrás de casa Es un parque Ideal para salir a correr Pero bueno Solo salí dos días A correr Ya estoy con Berta Hola Te voy a comer con ella Como siempre Para despedirme de ella Y nada Vienen Es curioso Porque vienen Como Las familias Las Las Niñeras Con los nenes A los que cuidan Y se reúnen por allí Como veis Es como el club social Este parque Club familiar Sí Es el club familiar Club familiar Y club social De las niñeras Tía También Sí Porque yo las he visto Que se juntan Todas las niñeras De varios niños Y se juntan por ahí Y pasan el día Todos juntos Es un parque Súper acogedor Y una de las cosas Súper positivas Es que hay seguridad Serenazgo Se llama Pues prácticamente Todo el día Hasta Creo las nueve De la noche Diez de la noche Y es un personal Súper amable Como os he dicho Es una de las características De aquí Que te saludan No te ponen La alfombra roja Porque no la hay Pero Súper contenta Con Con su amabilidad Creamos sushi Para despedirme De aquí De los maquis Peruanos Que están buenísimos Pero La mayoría De los sitios Está cerrado En Año Nuevo Aquí en Perú Así que Viniendo por una calle Por aquí Hemos encontrado La Trattoria Di Van Brino Es pasta Y pizza Un italiano Pero tiene muy buena pinta La Trattoria ¡Gracias! El momento maletas ha sido la verdad que menos estresante que cuando me vine de España a Perú porque ahí sí que tenía que seleccionar ropa y tal y aquí realmente es coger todo y a la maleta Bueno, he hecho una limpieza que no sabéis Aquí atrás, que no sé si lo veis, con mi pulso característico he hecho una bolsa para dársela a la señora que viene a limpiar aquí que seguro que lo saca partido de cosas que ya no me pongo Seguimos con las maletas y ya me queda nada para irme al aeropuerto, Washington Esto ya, punto y final Pues con esto Ponemos fin a mi estancia En el reparto Chao, buen viaje ¡Qué raro, tía! ¡Me voy, eh! ¡A España! ¡Qué fuerte! ¡Buen viaje! ¡Buen voyage! Y nos vamos con taxi puntual una vez, ¿no? Ha sido puntual esta vez, ¿eh? Así que nos despedimos por todo lo alto, Washington Y sigo grabando el viaje y sobre todo la bienvenida en España A ver qué tal, cómo me recibe mi gato, mi novio, todo Estoy feliz, adiós Adiós chicas, suerte, ¿eh? Chao, suerte Chao Otra de las cosas, bueno, yo creo que la cosa que voy a echar más de menos de vivir aquí en Lima Esa comida tan sabrosa con esas especias, las salsas, el ají, todo, todo, en todos los sitios que he ido Aunque tenga alguna pega, porque siempre se tiene alguna pega, pero por servicio, no por la comida Pues he disfrutado muchísimo No me he cocinado nada estos cuatro meses, bueno, en momentos puntuales Y he comido siempre fuera porque digo que no voy a desperdiciar esa oportunidad de comer comida buenísima Y tener que hacerme yo cuatro cosas mal hechas Así que eso es otro de los puntos que voy a echar de menos de aquí de Lima No, no voy sola en el viaje, voy con mi amigo Marcial Eh, ¿sabéis quién es Marcial? Bueno... Es mi, mi querida herida, porque ya es herida Fue un grano en su día, pero ya Marcial me va a acompañar este viaje Así que no perdáis de vista a Marcial No, no me va aorar bocadillo con aceitito de oliva, tomatito y aceite del bueno, rico, rico ¿por qué se va a asustar con las cajas y esto? no lo he visto, perdón, es un rato hola, está asustado, hola, un comandante, oh mi, mi guarda, que bonito está, oh mi chiquitín, hola, qué febrón, que febrón, que estás en más suave, oh mi chico qué raro se me hace, está suave, suave pues sí, ya estoy en España, primero deciros que lo siento por la calidad del vídeo, de estos clips porque actualmente no estoy en mi casa, en la que va a ser mi casa, por lo tanto no tengo las herramientas necesarias pues para no estar, por ejemplo, sujetando la mano con el móvil me podía haber grabado en la calle que los vídeos selfies os quedan como mejor, ¿no? porque no te queda otra o ir con el palo, pero bueno pero hace un frío que pela, o sea, que se te quedan hasta congelados los moquetes, los mocos se te quedan congelados, entonces espero que lo comprendáis y por eso me he venido aquí al piso a hacer un auto selfie vídeo y contaros un poco cómo fue mi vuelta a España la verdad que me dio, o sea, muchísima pena despedirme de lo que por cuatro meses fue mi familia mis compañeros de trabajo, bueno, yo creo que a nadie le gustan las despedidas y cuando han sido un tiempo súper intenso, porque han sido cuatro meses que a lo mejor os puede parecer poco tiempo pero realmente se vive el día a día súper intenso y bueno, pues la despedida realmente es un cúmulo de emociones que llevas acumulando durante cuatro meses y es triste, lógicamente por un lado es tristeza por esto que os he comentado y por otro es alegría, porque claro, llevas cuatro meses bueno, lo mío no ha sido cuatro meses sin ver a mis padres, porque como sabéis fueron a hacer un tour por Perú tampoco han sido cuatro meses sin ver a mi novio, porque también fue a verme dos semanas pero han sido cuatro meses sin ver a mi pepón, por favor, que eso para mí es súper importante mi gatito, han sido cuatro meses sin ver a mi familia, a mis abuelas y bueno, pues eso te reconforta, te equilibra un poco la pena de esa despedida y cómo fue mi llegada, quién me recibió, qué hizo pepón, en fin, pues esto os lo voy a contar ahora mismo lo primero, el viaje, esta vez volé con Iberia, para ir allá fue con Latam y el viaje súper bien, me tocó un asiento en salida de emergencia que por lo tanto me pude estirar lo más grande, y yo que no soy muy bajita pues para estirar mis patas largas, me vino súper bien además fui acompañada por el cocinero, cocinero Santi que le visteis en el vídeo de Nochebuena que justo también regresaba a España ese mismo día así que el viaje acompañada estupendamente y bueno, esta vez la cena y la comida que, bueno, el desayuno que te ponen en el avión progresa adecuadamente, me gustó mucho más elegí canelones, canelones de espinacas estaban bastante aceptables y luego el desayuno fue parecido a lo anterior, creo que un croissant relleno no sé, bueno, el desayuno en ambos vuelos estuvo bien entonces, el viaje genial, porque comodidad y viaje de noche, hora peruana por lo tanto estaba cansada y mi cuerpo decía que tocaba dormir así que, unos sueñecitos Jolín, el problema de no tener mis herramientas, el trípode, más bien es que mi pulso es horrible, como sabéis y me está causando mogollón intentar controlarlo pero yo sé que sois tan comprensibles que no vais a decir nada pero si el pulso está ahí, fatal de los fatales pues nada, llegamos a Barajas bueno, a Barajas, al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid el proceso de las maletas fue un poco lento pero lo importante es que las maletas estaban conmigo allí me recogió Gaby Washington, mi novio y me trajo ese súper bocadillo que habéis visto soy fan de los bocadillos pero de los bocadillos que llevan tomate estrujado o sea, cualquier bocadillo que me coma no puede faltar eso el tomatito natural estrujadito y ya si le añades ese aceite buenísimo que encontraréis en Jaén pues te mueres, te mueres, te mueres de lo bueno que está pues después de disfrutar de ese bocadillo nos fuimos para Guadalajara pues para ver al resto de familia y allí pues ya estaba Leti Washingtona papá Washington bebé Washington y mamá Washingtona la estrella del reencuentro fue mi querido Pepón era lo más temido por mí a ver, está claro que es un gato y los gatos no son como los perros que te esperan te reciben en fin, que interactúan interaccionan más con las personas pero yo tenía la esperanza de que así fuese por una vez porque eran cuatro meses o un poco más porque le dejé más de cuatro meses con mis padres pero, pero no me hizo ni caso pero bueno sí que es verdad que al día siguiente ya hacía sus rutinas y me hacía participe de esas rutinas ya yo creo que ya me perdonó al día siguiente por haberle abandonado durante casi cinco meses mi Pepón Cete pobrecito y nada y ya durante las primeras semanas es ponerte al día del encuentro con tus amigas el encuentro con el resto de la familia contar la historia cinco mil veces a todo el que ves le tienes que contar lo mismo y sientes que te repites pero bueno es lo que toca y lo más importante vienes del verano del casi verano y vienes al pleno invierno por lo tanto que es lo que toca constipado constipado del bueno de ese que tienes unos mocos que es que no te caben ya ni en la nariz ni en ningún lado y así fue mi llegada un poco pues enferma además es que el virus lo tenía mi padre mi madre mi hermana y fue imposible no cogerlo yo creo que el único que se libró fue Gaby Washington y mi Pepón bueno y mi Pepón en fin ha sido un no parar desde que he llegado de España subir para arriba para abajo para el centro para adentro todo y nada estaré durante un tiempo aquí en Madrid no va a ser mi destino definitivo por lo tanto nos esperan zumos washingtones en otros lugares de España tengo que volver a Perú lo tengo súper claro porque no pude por el trabajo conocerlo de turista todo lo que me hubiese gustado además escribíais en cada vídeo mogollón de sitios a los que poder ir y la verdad que ni la mitad he conocido así que nada un placer haber estado estos cuatro meses allí en Lima un placer haber conocido vuestra cultura porque la verdad que es muy 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 interesante y nos seguimos viendo en los demás zumos exprimidos ya a lo español a lo español o a lo que surja y poco más nos vemos en el siguiente vídeo es que me sale lo de peruano no me va a costar cambiar eso a ver Leti Washington si me inspira a decir otro final hasta el siguiente zumo Washington chao 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 Gracias por ver el video.